Y vamos a empezar a compartir, ¿ya? Muy bien, me confirman, chicos, si se ve lo que está apareciendo en pantalla. Muy bien, thank you. Listo, entonces, good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos, así que vamos a empezar. Ya vamos a empezar con este video, así que atentos, ¿ok? Gracias. ¡Gracias! 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 Muy bien, chicos. Entonces, ahora les voy a pasar el link, ¿ya? Les voy a pasar el link y ustedes lo van a ver de forma individual en el chat. Luego les voy a hacer las preguntas y les voy a preguntar que me digan qué oraciones habían en el video. Bien, confirmenme, por favor, si se está viendo en el chat el link. Chicos, ¿les llegó en el chat el link de este video? Sí, me interesa. Muy bien, correcto. Listo, entonces, les doy esos tres minutos con 18 segundos a partir de ahora, ¿ok? Así que pónganse a verlo, ¿correcto? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Y aquí hay mis queridos, entonces vamos a continuar. Me imagino que eso ya está en el notebook. Bien. Y vamos a exactamente qué son los gerundes and infinitives, ¿ok? Muy bien, ¿qué nos dice acá? Nos dicen los gerundes, ¿listo? Siempre que nos digan gerundes tenemos que acordarnos que es el verbo en ing o ing, ¿correcto? Bien, acá nos dice, a gerund es a ver ing, that is used as a noun, ¿ok? Un gerundio es un verbo en ing que es usado como un sustantivo. Gerundes are used, los gerundios son usados de la siguiente forma, as the subject of a sentence, como sujeto de una oración, with a verb. Por ejemplo, verb plus gerund is the object of a sentence, o sea, con un verbo, en el contexto el verbo más el gerundio como objeto de la oración, With a preposition, preposition plus gerund, a gerund is the only kind of the verb that can follow a preposition. Con una preposición, en este caso puede ser preposición y gerundio, ¿no? Un gerundio es solo un tipo de verbo el cual puede seguirle una preposición. Y with a possessive, con un posesivo, en el contexto possessive plus gerund. Esto también, chicos, tiene que estar en vuestro notebook, así que les espero. Gracias. 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 ¿Ya? Es una buena actividad para hacer en tiempo de verano. ¿Correcto? O por ejemplo, can have a negative form. Podemos también tener una forma negativa. ¿Cuál sería? Not drinking water in a hot day is dangerous. Significa que el no beber agua en un día caluroso es peligroso, ¿no? Porque se supone que te vas a deshidratar, ¿no? Bien, ¿qué más nos dice acá? Geruns are always singular even when they are used as part of a phrase. Use a singular verb with them. Por ejemplo, dice eating too many calories is unhealthy. Bien, los gerundios chicos siempre van a ser singulares, ¿ya? Y ellos son usados como parte de una frase. Usas un singular o en este caso un verbo singular con ellos. Por ejemplo, comer demasiadas calorías es no saludable para ti. ¿Correcto? Es en ese contexto que sigue lo que está. Bien, así que por favor anotamos esa información. Se está viéndose lo que está en pantalla, ¿verdad? Hello. Bien, gracias, Jocelyn. ¿También se me escucha? ¿Sí? Chicos, muy bien, gracias. Muy bien. Thank you. Listo, entonces les voy a dejar anotando esta información. Como están tan calladitos, pues no sé si es porque están de hambre o algo ha pasado, ¿no? Bien. Voy a aprovechar que están ahí para copiar y les voy a hacer recordar, ¿ya? Bien, Piero, ok. De que no se olviden que la anterior semana publiqué la tarea en la cual tenían que hacer un audio con el tema de Be Going Too, ¿ya? Que es el tema que hemos tratado la anterior semana. Así que es importante que hagan su tarea a tiempo. Esa tarea vence mañana, mañana martes. Entonces, por favor, ingresen a la plataforma, sigan la guía de trabajo porque son varias preguntas de ese tema. Y hay que responder en un audio y enviarlo, ¿ya? Asimismo, también, como le decía a su compañero, Moisés, al principio de clases, también está habilitado en la plataforma para subir el avance de comparative and superlatives. Solamente es tomarle la foto a lo que ustedes ya han estado avanzando conmigo y subirlo al portafolio para la evidencia correspondiente. Ok, eso es para hacerles recordar. Así que les dejo anotando esta información. Ok. Gracias. 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 Bueno. Ya hemos terminado esta parte. Ese silencio significa que sí. bien. vamos a continuar entonces. ok. bien. y vamos a continuar con lo que sigue ya. y para esto voy a pedir la participación de que ustedes me lean. Voy a pedirle la primera oración que me lea, por favor, Fabián Venero. Fabián, ¿me escuchas? Fabián Venero. Bien, Fabián no me escucha. Bien, voy a pedirle entonces a la señorita Ruth Antonella. Antonella, ah ya, Fabián, pensé que estabas en el audio. Bien, ya, ya, no te escucho, la verdad, pero no hay problema. Señorita Antonella. Bien, Antonella, querida, léeme, por favor, la primera parte con el ejemplo, ¿ok? Can follow 13 verbs teacher and they become the object of the verb. I like reading my back because it keeps me healthy. Ok, thank you, Waldo. Muy bien, listo. Entonces, chicos, cuando hablamos que los gerundios, los gerundios pueden seguir de ciertos verbos, ¿ya? Y ellos llegan a ser el objeto del verbo. Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta montar, no, riding, no, mi bicicleta porque me mantiene a mí saludable. Ok, thank you. Siguiente participación es de Francesco. Francesco. Ya, Fabián, me lees lo último. Ya, Francesco, please, vamos con esto. Ok. Gerundios también son usados con los positivos. No me gusta comer el comida rápido. En inglés hablado, las personas usualmente usan pronuncias o pronuncias de los objetos en vez de los positivos. Bueno, muy bien, thank you, Francesco. Bien, los gerundios chicos son también usados con posesivos. Por ejemplo, a mí me disgusta que George coma comida rápida, ¿ya? En un inglés hablado, la gente usualmente usa sustantivos o object pronouns, ¿ya? En vez de posesivos. Correcto, thank you. Y ahora me participa Fabián Venero. Fabián. Ok, teacher. Gerundios pueden seguir una preposición. La única palabra que pueden hacer es leer un artículo sobre la lucha en hockey. Ok, thank you. Well done. Muy bien, los gerundios pueden ser seguidos de una preposición, ¿ya? Y ellos son solo los únicos verbos que tienen forma o hacen esto posible. Por ejemplo, ella leyó, ¿no? Un artículo acerca, ¿ya? De las peleas o, claro, en este caso sería las peleas en el hockey. ¿Listo? Muy bien, thank you. Listo chicos, entonces los espero. Anotamos esta información en el notebook. Mientras que están ahí, chicos, voy a terminar de llamar la lista porque hay algunos que todavía me están faltando. A ver, vamos a ver. Bien, vamos a ir con Esteban Cruzado. Bien, Esteban Cruzado no está en la sala. Siguiente, Fernanda Flores. Ya, Rodrigo, no te preocupes, te estoy considerando. Bien, la señorita Fernanda Flores no está en la sala. Listo. Bien, Sebastián Jiménez. Tampoco está en la sala. Bien. Brenda Loaiza. Ah, ya, estás ahí. Muy bien, ok. Bien. Camila Tapia. Bien. La señorita Camila tampoco está en la sala. Ok. 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 No. Ok. Gracias. 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 Ya. Thank you. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con lo que sigue. Muy bien. Luego, vamos a entrar, chicos, a lo que es infinitives. ¿Ya? Y siempre recuerden, cuando nos diga gerunds, hayan G. Cuando nos diga infinitives, es el verbo con tú. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que dice acá? Un infinitivo es usado después de algunos verbos y es usado como un sustantivo. La forma es el tú más el verbo. Por ejemplo, tenemos infinitivo plus ver. En este contexto es un subject, no un sujeto. Ver plus infinitivo. Ver plus infinitivo. En ese contexto es un object. O en esa forma, ¿no? Ver plus object. O. U. En este caso, no. Object pronouns plus infinitivo. ¿No? Luego tenemos un adjective and infinitivo. Y, por ejemplo, acá dice, as desired of a sentence, for example, to procrastinate, ¿ya? Causes a lot of problems. Significa que el aplazar o el no afrontar diferentes cosas causa muchos problemas. Muy bien. Entonces, chicos, esto también tiene que estar en vuestro notebook. Ya que están muy callados, a ver, cuéntenme, ¿qué tal su fin de semana? Nadie me responde. ¿Y en el chat? Ah, muy bien. John me dice. John me dice, Tyret. Ok. Antonella horrible. Antonella, why do you say that? ¿Qué pasó, querida? ¿Por qué horrible? Incendio, profesor. Sí, en verdad. Es que todos hemos estado muy, muy consternados con lo que ha habido. Pero, lamentablemente, pues, ojalá que las medidas... Dime, dime. Usted no vive ahí. ¿Tú vives por ahí? Mis abuelitos. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado ellos? ¿Asustados? Mucha desesperación, Tyret. Sí, sí he visto los videos. He visto cómo todos, sobre todo, la población ha ayudado y realmente qué bueno, la verdad. Porque, sinceramente, no se abastece todo con lo que los bomberos tienen, lamentablemente. Pero la cosa está así, pues, no queda de otra. Bien. León me preguntaba. León, yo tranquila. Bueno, trabajando y haciendo, pues, pero todo bien, gracias a Dios, León. Ojalá que tú también hayas tenido un buen fin de semana. A ver. Sí, eso suele pasar yo. En todos los cumpleaños es así, siempre. A ver. Sí, eso suele pasar yo. Sí, pues, eso sí es cierto. Pero ya nos falta poco, chicos. Miren, ya nos falta un mes ya y van a tener sus vacaciones. Así que ánimo nomás. Gracias. 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 Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Puedo continuar con el siguiente o todavía están ahí anotando la información? ¿Este silencio sepulcral significa que sí han terminado o que les falta? ¿Qué? 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 Bien, lo voy a cambiar entonces ya que están ustedes felices y no dicen nada. ¿Lo puedo cambiar, no? ¿Qué? 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 Ya, gracias Moisés. El único que me responde. Los demás no me dicen nada. Muy bien, gracias, Moisés. Listo. Muy bien, chicos. Acá, ¿qué es lo que dice? Dice, as the object of a sentence. Muy bien. Como, ya, como objeto de una oración. En ese contexto, por ejemplo, yo digo, I always like to watch movies on the weekend. Bien. En el contexto digo, por ejemplo, siempre me gusta ver televisión. Y, bueno, en este caso, ver películas los fines de semana. Ya. En ese contexto, estamos viendo que es un infinity. After an object. ¿No? Después de un objeto. She want him to fix her car. ¿No? Ella quiere que él arregle su car. ¿No? En el contexto fix, arreglar. After an adjective. George was afraid to fail. ¿Ya? The adjective describes the subject and tells the subject feeling about an actions. George está asustado porque falló. ¿No? El adjetivo describe que el sujeto, ya, escribe el sujeto. Y nos dice que los sujetos se sienten de una forma cerca de una acción. When forming the negative, use not plus infinitive. Cuando formamos una forma negativa, nosotros usamos el not más el infinitivo. Por ejemplo, they are careful not to give their children a lot of candy. ¿No? Ellos son muy, no son muy cuidadosos. Bueno, claro, ellos son muy cuidadosos en no darle a sus hijos, o en este caso, claro, a los niños, muchos dulces. Muy bien. Así que terminamos, por favor, con esta información. ¿No? Gracias. 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 Bye. Bye. Hasta luego, Miss. Cuídese. Igual, Francesco. Bye. Bye. Rodrigo Calderón. Bye, teacher. Cuídese. Bye, Antonella. Tengo un super día. Bye, teacher. Gracias, Moisés. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Cuídese. Bye, Estrella. Bye, teacher. Bye, Sammy. 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 Bye, Sammy.